El arco camiseta número 13 para El Mono, Diego Sánchez. Son cuatro hombres en la defensa de la Unión Española por la derecha. Corre el número 7, Juan Pablo Gómez. Dupla de centrales compuesto por el número 18, José Manuel Ajá, 24. Para El Colombiano se recuperó Ezequiel Palomeque. Y por la izquierda va el número 6, Luis Pávez. Nos vamos al medio terreno, ahí aparece el número 5, Felipe Seymour, acompañado del número 10. Misael Dávila, delante de ellos el 27. Le gustó a Fernando Díaz el partido de Rodrigo González, acompañado del número 20, Julián Mejía. Y en delantera dos inamovibles los goleadores de la Unión. 23 para el Tatán, Sebastián Varas. Y con la 9, Mauro Caballero. Ni más ni menos que los que venimos haciendo, muchachos. Ni más ni menos, dale. La primera concentración que es un juego. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!